¡Dice! El último rincón donde se encuentra un hermano mexicano, ahora que estamos aquí en Estados Unidos, quiero pedirles un grito, un grito que llegue a ser el último rincón de nuestro rancho, de nuestro pueblo, de nuestro estado, de nuestro país, a la hora que entre la banda, yo les digo a qué horas para que se oigan parejitos, maestro, y esto te dice más o menos, así. Ahí va, ahí va. Y yo no te puedo amar, solo sé que tu boca no lo vuelvo a expresar, tu libro vacío y lo voy a empezar, tengo seis de caricias, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida una página más. Voy a enseñar la vida, que me quiera yo más, la historia de siempre, de un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez, sin rencor y temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte, y no dejar la cama. Ah, ahí está una página más, en los casos, es de recordoria, grisos, señores, el que es Peña, el Charro de México. Seguimos.